En el marco de la celebración nacional del Día de la Libertad Religiosa, te hablamos sobre nuestros derechos. Yo tengo derecho a elegir libremente mi religión. Yo como pastor tengo derecho a ejercer mi labor sin ser censurado. Tengo derecho a no participar en actividades religiosas de mi colegio que vayan en contra de mis creencias. La objeción de conciencia es la razón o el argumento de carácter religioso o ético a la que una persona aduce para oponerse a disposiciones oficiales como prestar el servicio militar o practicar un aborto. La ley 1861 de 2017 establece las excepciones para que nosotros, los jóvenes cristianos y creyentes, no estemos obligados a prestar el servicio militar obligatorio. Estando contempladas estas en el artículo 12, en sus literales F y N, siendo el primero la persona que es clérigo o religiosa o similar, y el segundo la persona que objeta conciencia. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.